Yo llego acá, lo que ahora se llama Vía Alejandro, en ese tiempo no tenía nombre, pero daba facilidades a la gente que más necesitaba. Aquí aprendí y conocí cómo es luchar para sobrevivir. Nos unimos a algo de 80 mujeres y sacamos lo que es este comedor, el primer comedor de este pueblo, que más adelante después le dimos el nombre, en ese tiempo era solamente un grupo de mujeres que cocinaban para la población. Este pueblo, este distrito tan lindo, me enseñó cómo superarse, cómo salir adelante, cómo entre mujeres, entre madres, entre la comunidad, agarrado de la mano, cómo sales para adelante. Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú